Bueno chicos, pues ya son las 7 y hoy se espera un nuevo jugador gratis en objetivos y también, como ya sabéis cada día que hacemos directos aquí en Twitch, pues ponemos una meta, una meta para ver si llegamos a estas suscripciones, pues icono gratis, pues ya está, ojo objetivos temáticos tenemos a Kubo y a Ibra, dos jugadores en objetivos de gratis y tenemos también un SAR, bueno, 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 ¿qué es esto? Han engañado dos de repente, Kubo y Zlatan, oye chicas, yo es que soy muy pesado y lo sé, lo sé, pero es que este evento me parece la mayor sacada que han hecho para la gente que no le mete pasta en la historia de FIFA, ya lo digo ya sí, que sí, sé yo que soy muy pesado y todo lo que tú quieras, y soy el primero en criticar cuando algo se hace mal, pero esto me parece una auténtica sacada, tenemos a Ibra, que es uno de los jugadores favoritos de muchísima gente que juega, nos dan un Ibra aquí súper roto de 95 de media, con stat de tots, y nos dan aquí también a Kubo, por si no te hiciste en su día, el Future Star, pues tienes uno de 94, además es que mirad, asistir en con un centro de dos partidos distintos que lo puedes hacer en Squad Battles, es que lo puedes hacer en Squad Battles, el Kubo te lo puedes hacer en Squad Battles entero, y el Ibra, asistir en dos partidos de Rivals con un jugador mínimo de 5 de feligranas, marcar en tres partidos distintos con jugadores con un mínimo de 4 pierna mala, marcar 15 jugadores en Rivals usando jugadores de la Serie A, y marcar en ocho victorias distintas con delanteros de la Serie A, es que te lo puedes hacer a la vez que a Mendy y demás, y demás este Ibra, esto es una sacada, la verdad, estos dos jugadores que nos acaban de dar, vamos a ver también sus stats en game, y haremos el icono, vamos a ver ahora en SVDs, porque creo que ha salido un SAR, aquí está, SAR, que ya estaba, su carta de Footbeard Day, yo lo tengo y me gustó mucho, y este está más cheto todavía, aunque el que yo tengo tiene 5 de skills, y este tiene 2, ya sabéis que en Footbeard Day salió un SAR de central con 5 de skills, a mí me gustó bastante, este tiene mejores stats, pero no tiene 5 de skills, la verdad, eh, muy buenos números, 97 de fuerza, intersecciones, robos 93, agilidad 96, equilibrio 91, esto es una locura de central, eh, es muy bueno este central, vamos a ver lo que piden, 83 y 84, esto es un regalo, que es un media 92, tío, esto es un regalo, eh, esto es un regalo, chicos, dos plantillas de 83 y 84, es nada esto lo que piden por SAR, ¿sabes? con las stats tan flojillas que le pusieron a Firmino, por lo que podía haber sido, y las plantillas que te piden, y luego el SAR este, que lo veo, bastante bueno, y tiene 92, pues seguramente me lo haga este SAR, eh, y lo probaremos y tal, seguramente me lo haga, eh, no he mirado hitos, ya lo sé, chicos, que me están preguntando, es que si no miro hitos, ya sabéis que la gente de Twitch me mata, pero lo miro igual, es que ya sabéis que en hitos nunca hay nada, pero yo lo miro, que si no la gente me mata siempre en Twitch, es el meme de los hitos, y siempre hay que mirar hitos porque si no tal, pero ya sabéis que hace ya meses, que no sale nada nuevo en hitos, pues nada, chicos, eso no lo sacaremos, vamos a ver si hay algo más en objetivos, eh, vaya sacada, eso sí, lo de Ibra y lo de Cubo, eh, una sacada brutal, recordad que hoy sacaban, eh, Boetius y Diaby, les quedaban 13 horas, eh, lo de Frankenstein, ya estaba, nacido para jugar, un sobre de oro, jugadores oro premium, bueno, otro sorpresa, no, otra sorpresa, otra sorpresa, vamos a guardar también en favoritos el icono top, han metido otra más de esto de, de sorpresa, 83 de media esta vez, bueno, no está mal, 83 de media, venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, eso sí, la química, 80, vamos, creo que es lo mismo que pedían antes, ¿no? 83 de media y, creo que pedían lo mismo, ¿no? 83 de media y, y demás, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, va, voy a poner, no se puede poner que te, en el filtro de búsqueda, lo de que salgan los más nuevos, ah, sí, aquí, ¿no? aquí, más recientes, bueno, tenemos a Matip, Jorginho, tenemos a Ozil, tenemos a Pablenka, voy a dar estas medias que me han salido las mejoras estas de, de 82 a 88, Torreira, Biglia, a ver si podemos llegar a esa media, a esa química, mejor dicho, bueno, eh, Varela, tenemos por aquí este nieto, Sansón, Gotze y Demirbay, vamos a meter esto que tenemos de esas mejoras, y hacemos esto y también tenemos que hacer un icono, eh, tenemos también que hacer un icono, el vídeo de hoy sí que va a ser largo, pero ya sabéis que siempre en Twitch ponemos retos, voy a meter esta capa porque tengo mejores laterales derechos, ¿vale?, de la liga, sobre todo Carvajal es mucho mejor, no voy a usar la capa, si me sirve para el SBC, pues, bienvenido sea, y, mira, tengo por aquí un Nacho Fernández, tenemos un Pickford, tenemos a William José, tenemos por aquí de 81 guardado, voy a meter todo lo que pueda y así, pues, ya no hay que meter y comprar cosas, ¿vale?, mira, tenemos a Burki también aquí, creo que voy a tirar fácil por, por Bundesliga, ¿no?, a ver si tengo más cositas por aquí de media decente, le conté y nada más, vale, bueno, 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 vamos a ver también las stats, mira, vamos a mirar las olas rápidamente, que si no luego me olvido fijo, está rápidamente de Cubo y de Ibra, ¿vale?, rápidamente, va, rapidísimamente, eh, no, este no, Takefusa, no Yuya, rápidamente las stats, va, que me lo estoy pidiendo por el chat también, stats in game, de Cubo, aquí está, 94 de media, 4 y 4, agilidad, 99, equilibrio, 99, 70 de fuerza, incluso, y luego 9, un Cubo con 99 de definición, pero que locura es esta, pero que locura es esta, 99, le han puesto más definición a Cubo que a Firmino, hermano, que barbaridad de números este Cubo, tío, que barbaridad, y a ver Ibra, que barbaridad de carta, tío, que barbaridad, a ver, y ahora Ibra, 95 de media, obviamente no tendría balance, obviamente eso es realista, o sea, si ya sacan un Ibra también con 90 de equilibrio, balance, equilibrio, ya flipas, ¿no?, 99 de fuerza, tiene menos definición Ibrahimovic que Cubo, tío, yo flipo, pero bueno, unas stats bastante tochas, obviamente, para divertirnos, Ibra, pues, por culpa de que va a ser un poco tronco, aunque tenga 87 de agilidad, tiene 47 de equilibrio, pues no va a ser el más competitivo, pero es un jugador, un ídolo, Ibra, la verdad que para mí también, eh, pero bueno, vamos a hacer ya el SBC, chicos, vamos a intentar meter esto lo más easy que podamos, mira, metemos por ahí a Ta, metemos por aquí a Demirbay, metemos a Gotze, aquí de delantero, metemos en portería a Burki, para tenerlo más fácil, hay que llegar, eso sí, eh, a 80, hay que llegar ahí a 80, eh, chavales, Eh, vale, 80 de química, no tenemos más jugadores de banda, es la pena, no tenemos más jugadores de banda, eso es una pena de, 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 de la hostia, a ver, tengo, es que son todos centrocampistas lo que me ha salido estos días, eh, Tenemos a Varela y a, y a Giorgiño por aquí, por ejemplo, pero no me valen para nada A ver, vamos a poner a William José aquí, vamos a poner Esto aquí, o así, no sé, 70 Vale, y aquí vamos a poner dos que nos den química, básicamente, ¿qué podemos poner? A ver, Burki por Zilesen, ¿me estáis diciendo? Ah, mira, 75, cierto, chicos Zilesen por ahí Vale, a ver cuál nos da química, mira, nos sube cuatro, compa Blenka Nos sube cuatro, compa Blenka Nos faltaría uno de química ya solo, eh Eh, nos faltaría solo uno de química ya Gotze, adelantero, centro y ya está, vale Madre mía, cómo estoy de alergia, hermanos Eh, vale, pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tendríamos No me va a hacer falta ni hacer el chirrata Porque he metido algún que otro jugador de 81 de media Yo creo que así vamos bien Así que no, no, no hace falta hacer chirratas, vale Venga, va, abrimos este Y hacemos el icono, va, rápidamente Voy a abrir primero por si me sale un jugador que pueda meter en el icono Por si me sale uno que no me guste, va Abrimos este y nos hacemos el icono Que hoy hemos llegado al, al, a los suscripciones en, en Twitch Y nos toca también palmar un icono Así que ahora se viene icono Vídeo súper completo el de hoy ¡Metamorfo, por favor! No, la cera al derecho ¡No! Metamorfo me valía, obviamente Cristiano Messi Benjeber Y... Poco más, la verdad Pero me toca el peor, prácticamente Metamorfo que hay, eh Prácticamente de lo peor Prácticamente de lo peor me ha salido, eh Una tal también me hubiera venido bien Hay muchos metamorfos que me hubieran molado Pero, ah, tío Bueno, de lo malo Pues mira, el que me ha salido ahora Se va en el icono, ¿sabes? No hay mal que por bien no venga Así que bueno Se va a ir Hatterboard en el, en el, en el icono Lo más seguro, eh Vale, ¿qué vamos a meter aquí? Además Hatterboard se va a ir también porque En este también se puede meter if, ¿no? Se puede meter if porque tengo también En especiales voy a meter Me voy a dejar en oro Porque al hacerme muchas mejoras De 82, 88, chicos Que hay un método muy bueno Que es hacerte mejoras de plata De las nuevas, de las chetadas De las que no salen en mejoras Que te salen en otro lado Haces un montón de esas mejoras Metiendo platas Y luego con los otros que te dan Haces mejoras de 82 a 88 Pues me han tocado un montonazo de ifs De 88 de media En esas mejoras Que están bastante bien Como por ejemplo Vale, este Dybala me salió Una de más 81 Vale, este Dybala Pues se puede meter por ahí Que ya cuenta como hay Para no meter un tot, básicamente, eh Eh, mira Zapata me salió la de 82 a 88 Piqué me salió la de 82 a 88 ¿Veis? Por ejemplo Y te sale prácticamente metiendo platas Te sale prácticamente regalado, eh Prácticamente regaladito Tengo por aquí también Un Nabri de 86 Pero no tengo más medias Así tochas, eh El Hat de Boer Este también se va a venir por aquí Osio también Voy a tener que meter algún tot, sí Voy a tener que meter Alguna media tocha En plan algún tot o algo así, eh Estas medias también las podemos meter Pero voy a necesitar un tot O algo así Porque obviamente Hacer el icono Es un 88 de media Y con Dybala Pues no me vale, ¿sabes? Así que bueno Zapata sí que lo vamos a meter para adentro Dybala me lo voy a guardar Entonces Dybala me lo voy a guardar Ya que Dybala pues se puede utilizar en Dybala se puede utilizar Para el desafío de hacerte a Ibra Así que bueno Metemos a Mechuto Zil este sí Metemos también a Sanson A este por aquí Y a Varela también lo metemos ¡Ah! Tengo al Griezmann, chicos Tengo a Griezmann Tengo a Griezmann, es verdad Tengo a Griezmann, chavales Tengo a Griezmann Y puedo meter al cubo aquí también Puedo meter al cubo Winter O sea, perdón Al Future Star Puedo meter Joder, qué maña con poner a Yaya Cubo Vamos a meter también a Griezmann, chicos Vale, Takefusa Vamos a meter a este cubo Porque voy a conseguir al otro Tenéis razón los que me estáis poniendo Entonces vamos a hacer una cosa que es Bueno, vamos a ponerlo aquí Aunque sea Piden 55 de química No es tanto Lo pongo aquí aunque sea A cubo Aquí va a venir Griezmann, ¿vale, chicos? ¿Cómo voy a recuperar a Griezmann? Pues muy sencillo Te sales de Ultimate Team Te vas rápidamente A la aplicación de UT Ya sabéis, a la web app Esto si habéis descartado jugadores Hacerlo, ¿vale, chicos? Si habéis descartado algún jugador Yo descarté, por ejemplo A Griezmann Rojo Si te metes en la aplicación de web Desde el móvil o desde el PC Creo que desde el móvil también puedes Nunca he probado desde el móvil, ¿vale? Simplemente, pues te metes Te vas a donde pone Club Y puedes recuperación de venta rápida Puedes hacer tres Incluso, perdón, cinco al mes Mira, estoy dando ya a recuperar a Griezmann Vale, ya ha recuperado a Griezmann Te metes en Ultimate Team ¿Vale? Te metes desde el móvil o desde el PC No sé si... A cien por cien no sé si se puede hacer desde el móvil, ¿eh? Yo os digo, desde el PC sí Porque yo siempre lo he hecho desde el PC Pero bueno, desde el móvil no lo sé Pero supongo que también Pero bueno Te metes y de nuevo ya veréis como aquí Cuando entre voy a tener un Griezmann Que lo acabo de recuperar rápidamente Desde la aplicación, ¿vale? Aquí está ¿Veis? Aquí tengo ya a Griezmann Que es el que descarté Lo intercambio por el mío ¿Vale? Para meter el nuevo El que acabo de coger ahora Que he descartado Que fue el que nos salió En recompensas repetido Nos vamos de nuevo aquí al icono Y enchufamos a ese Griezmann De media 96 Si no me equivoco Así que ponemos aquí Griezmann Y como podéis comprobar Metemos aquí este Griezmann De 96 de media ¿Vale? Tenemos 85 Vamos a ver si tenemos algún jugador de la liga O algo así para enchufar Que nos falta solo uno más, ¿eh? Podemos meter a Sarr también, ¿cierto? Ya que me voy a hacer el nuevo en SBC Puedo meter el que tengo yo Pero bueno Voy a mirar si de la liga podía meter algo Tengo un Dembele O Niñaki Williams Que Niñaki tampoco lo voy a usar No 87 No me vale, ¿eh? No me vale con un Niñaki, por ejemplo Con Niñaki no me vale Vale, pues vamos a quitar, por ejemplo A Pickford Vamos a quitar a Pickford Vamos a meter aquí el Sarr Vamos a meter al Sarr que yo tengo Porque me voy a hacer el SBC del nuevo ¿Vale? Eh... Malanguera, ¿no? Sí, vale Voy a meter a este Porque yo me voy a hacer el nuevo de SBC Y ahora sí que llegamos Vale, ahora haría falta la... Ah, mira, aquí Ya está, perfecto 88 de media Y 62 de tal Eh... El Chirrata no lo puedo hacer con nada ahora mismo Si no me equivoco No, no puedo hacer el Chirrata con nada Así que venga Enviamos Vamos así Y tenemos el icono top, chicos Bueno, desearme suerte, por favor, ¿eh? Desearme suerte Que las últimas veces han sido muy Fs Solo pido un icono que pueda utilizar Por favor Un icono Que pueda utilizar ¡Ostras! Es verdad, chicos Que podía haber metido a Mendy por... Bueno, da igual, chicos Lo tengo para el siguiente icono En total, me hago uno cada dos o tres días Venga, va Icono Cuando hago escondite Nunca me sale bien Así que quiero mirarle ¡A la carita! No, Italia ya no me interesa ninguno Pero si es Maldini me mola, ¿eh? Pues no va a ser Maldini Ni de coña, ¿no? Va a ser... Va a ser la grúa ¡Es la grúa! ¡La grúa de Nesta! He entregado un Griezmann de 96 Para que me den un Nesta de 92 ¡La grúa! ¡Llamen a Bob el constructor Que ha llegado Nesta! ¡No, hombre, no! ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas con 38 de agilidad? ¡Ay, mi madre! ¡Llamen a Bob el constructor, chaval! Es una F Por este Nesta Pero como siempre os digo Espero que os hayáis echado la risa Espero que os haya gustado Y espero que os hagáis Porque menuda sacada Lo de hoy de meter De gratis también aquí en Objetivos A Shlatan Y a Kubo Que ya hacía falta Algo así en FIFA Un evento como este Para la gente Que es Free2Play ¡Un abrazo, hermanos! Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Nos vemos mañana con más Suscribíos y dejad vuestro like Y nos vemos, chavales ¡Adiós!